El arquero, Nacho González, 2, Brujo, 3, McAllister, 4, Navas, 5, Quirós, 6, Galván, 7, Marini, 8, Delgado, 9, Vilayonga, 10, Centeno, 11, Neto, el técnico, Alquio Basile. Y estos, los 11 de Boca. Con el 1, Guzmán, 2, Cáceres, 3, Pineda, 4, Torezani, 5, Vivas, 6, Fabri, 7, Rambert, 8, Riquelme, 9, Cedres, 10, La Torre, 11, Caña. Carlos Bilardo es el técnico de Boca. Señoras y señores, ya están dadas las condiciones. Se levanta el telón para el clásico del domingo, Centeno estaba jugando con el Chelo Delgado, la pelota que llega al Tete Quirós. El pelotazo que estaba cayendo sobre Martín de Lallonga, que aparecía por la izquierda del ataque. Y ya en el ingreso para Boca Juniors, Nelson David, Vivas. Allí está el Yoruba, Cedres. Señoras y señores, este es el juego, Torezani, el pelota marcando en neto. Torezani está jugando con Diego, la torre, Rambert espera el centro. Lo sigue Diego, la torre de Tolomarca, se acerca a Torezani. También estaba pidiendo la descarga el jugador Navas. Sin embargo, allí se viene otra vez Boca, no hubo infracción y ya se viene el contraataque. El Chelo Delgado se va a quedar uno contra uno, se aceleró con Fabri. Este es el Chelo Delgado, ya llega Martín de Lallonga. ¡Fabri! Y pide un pedal, el árbitro dice, levantate, Chelo. No sé la seña que hizo el árbitro realmente, lo que pasa es que es infracción de Fabri. Fabri no quiere jugar la pelota. Allí sale a cuerpearlo directamente. Allí le comete la falta, dice que es con el hombro. El hombro se utiliza cuando uno va en la disputa de la pelota, no para sacar al adversario ni para derribarlo. Aquí está nuevamente intentando Racing con McAllister, había atacado Kiros. Allí estaba cerrando Pinova, se le lleva otra vez Kiros. Señoras y señores, la pelota que estaba llegando para el primer adversario entero. Pide una infracción sobre Neto de Rambert. El árbitro dice que hay tiro libre, que favorece a Racing. Kiros le dice algo al Chelo, brusco se va. Se pone junto a McAllister delante de la pelota para impedir la visibilidad del arquero Guzmán, que está muy volcado sobre su derecha. Esto es peligrosísimo para Boca. Señoras y señores, el Chelo, que desde el arco, que favorece a Boca. Terminó, un vino que refresca el alma. Actualmente la decisión estaba tomada, pero cuando pase la pelota, ustedes van a ver, jugadores de Boca muy cerca del arquero. Sin embargo, ningún jugador de Racing advierte esto para ponerse mucho más cerca. La hizo bien Pineda, perdóname, porque la tiene Riquelme. La pelota que está pasajando para el huevo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! A los 14, sí, el huevo, sí. Julio César Torres, a ti. ¡Gol de Boca, uno, Racing cero! Venga un exocervicentro y gane uno de los 50 cero kilómetros. Habíamos hablado de la falta de llegada de Boca. Miren ustedes cómo llegó habilitado por Navas en el costado. Pero Samy balándole la espalda a los dos centrales de Arrasi. Y qué bien definió, qué bien definió frente a Nacho González que se le para. Esperando el remate, la pelota entra casi besando el palo izquierdo del arco. Sigue Cedres, por aquí está apareciendo Diego La Torre y este Riquelme. Señoras y señores, otra vez Cedres, Pineda, Rambler están demandando la mano en el área. Este es Diego La Torre y allí está controlando sin ningún tipo de inconvenientes Nacho González. Otra vez, funcionando bien Boca ahora, coordinando bien. Delgado, hicieron jugar con Centeno, la hizo bien Riquelme, se viene Torezani. Boca, buscando con el nuevo Torezani. Señoras y señores, Néstor González. Y va el remoto por las dudas, Juancito Riquelme. La pelota que está llegando para McAllister. Lo acompaña sobre el sector izquierdo el jugador neto, Martín Vilación, a la pide en el área. Allí salió para buscarla y Martín Vilación, que la tiene Quirós. Mete Quirós, el cabezazo había sido de Fabri arriba. Gana el arquero Guzmán, cuando salta con él el chelo delgado. Cuenta 10 Galicia, cuenta corriente y todo lo que usted necesita. Ayuda, el cabezazo de Fabri que eleva la pelota. Le da alguna posibilidad delgado, que va cometiendo falta sobre el arquero, pero de todas maneras, como la pelota la tiene el arquero, el árbitro hace ese 10. Quedó golpeado Cedrés, se toma el costado izquierdo. Y se le dijeron alguna cosa a Galván y Rambler, que habían saltado y chocaron. Y le llamó el poco vacío a Centeno para darle una indicación en el campo. Navas, delante de él está precisamente Centeno. Viene acompañando Marini. La pide también el chelo delgado. Navas, no puede Pascualito, tampoco Pineda. Aquí está precisamente Marini, con él está el jugador Cáceres. El centro de Marini, llegaba Martín Vilayonga. Estaba salgando Riquelme, metió a Maduro Navas. Y allí está Coresani. La torre de McAllister. Se viene nuevamente Racing. McAllister, que la estaba metiendo para Martín Vilayonga frente a él. Está Nelson David Vivas. Este es el Teté Quirós. Este es el Chelo Delgado. Se caía Rambler Fabri de frente. Sigue Fabri. Allí estaba tocando Riquelme. Otra vez Fabri. Ya la tocaba Cedrés. Se venía a Coresani. Viene apurando Diego La Torre por el sector derecho. El que cruza es Galván. La ciudad le dio mal la pelota, ¿no? Pero da la sensación en boca de una gran solidez defensiva. Si Racing nos pone un poco más de ingenio, más de velocidad. Si no crea, si no elabora algo diferente. Le va a costar muchísimo quebrar esa defensa de boca. Está permanentemente atenta. Quirós. Marini. Viene acompañando a Mauro Navas. Pineda no puede. Riquelme también es el que viene presionando. Aquí está precisamente Mauro Navas. El que tapaba era Pascualito Ramber. Por eso Pineda le pide la pelota para Boca. Ramber con el Camarini. Ramber, que bien la hizo Pascualito. Y aquí aparece Juancito Riquelme. La pelota que viene para Pineda con el Estagalván. Con el Estagalván. Gana el negro. Está cobrando posición adelantada. Chito Páez. Sigue con el banderín levantado. Jaime no lo advierte. Pineda. Diego Caña. Sigue todavía, ¿eh? El anticipo fue de Carlos Javier Macalister. Allí viene Corizani. Macalister. Martín Mirallón otra vez Macalister. Ya se viene Quirós. Ya se viene. También el pide Centeno. Señoras y señores, Quirós se lo devolvió. Allí viene Quirós para el empate. Acaba de salvar a Boca. Nelson David Vivas. El mejor avance de Racing. El mejor coordinado. Salió en contraataque de los pies de Macalister. Allí va el centro. Y viene. Y cerrando Vivas. Se pone la pelota contra su línea. Cristian Centeno. Venía Quirós. Fabri no podía. Luego del despegue la pelota. Le quedó Galván. Saque desde el arco para Boca. Le va a quedar muy mal a Galván. Porque no va a tener trayectoria la pierna. Ahí le queda la pelota demasiado cerca. Está subiendo cuando él le pega. Se viene Diego Latorre. Allí estaba Brujo. Me parece que le tiró a Centeno. Allí está Quirós. Allí estaba devolviendo Macalister. Se viene Boca. Estaba intentando Diego Caña. La pelota la tiene Torezani. El autor del único gol del partido. Otra vez Diego Caña. Me parece que no va más Centeno. El reemplazante de Capria. Aquí estaba apareciendo Neto. Por allí está el chelo delgado. Sobre el Vanel. Arriba. Sigue el chelo delgado. Martín Pena Llama estaba pidiendo el centro. Neto también está en el área. El chelo que no puede. Hacer sobre él. Allí viene el centro. Fabri. Va a insistir Racing con Carlos Javier Macalister. Estamos llegando a los 33 minutos. Nuevamente va a intentar Racing. El chelo delgado. Y tiro de gira. Seguido por Vivas. Desde la izquierda para Racing. Está pidiendo el desesperado Basile que ingrese Saavedra en lugar del chico Centeno. Y ahora sí se dio cuenta Aníbal Jai. Va a ingresar el número 16. Roberto Carlos Saavedra. Ya se retiró lesionado con una contractura en el aductor derecho el chico Centeno. Otro tipo de jugador. Otro tipo de jugador Saavedra. Neto para entrarle. Venimos con el brujo Fabri. Tiene que la brujo. Gol. Gol. De Racing. A los 33 igual a Sebastián. San José Brusco. Racing 1. 2 a 1. Una jugada muy curiosa porque va a saltar Fabri. A veces Fabri la pelota la para. Brusco le pega como viene y la pone por sobre el cuerpo del arquero sorprendido. Habían perdido la marca de Brusco. Cuando Fabri salta sobre Quiroz. Y Brusco que prácticamente la coloca al lado del palo derecho para ponerle 1 a 1. En una de las pocas llegadas de Racing. Marini. Señores y señores. Martín de la Yonga. Martín de la Yonga. Martín de la Yonga. Martín de la Yonga. Y el segundo Martín de la Yonga. Pero guardaste Martín. Esta la había hecho muy bien. Muy bien porque había pasado. Queda mano a mano con el arquero. Le pega por el costado del arquero con zurda. Ahí lo deja en el camino arriba. Y comienza a verse fisuras en la defensa de Boca. Y Racing mucho más decidido a buscar el ataque. La está recuperando Quiroz. Se viene otra vez la academia. Por allí está Martín de la Yonga. Arranca Martín de la Yonga. Sigue Martín de la Yonga. Fabri no puede. Saavedra. Falta de Fabri. Creo que va a ser el primer amanecado del partido. Saavedra le aparece por derecha. Y lo está sorprendiendo a Boca ahora. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con Saga ahora? Y vamos a ver. Nos mandó a ganar para que se sienta para el caer. La pelota la tiene. Tiene el carruzón Marini. Viene el chico. ¡Vegado! Ahí se está pasando el jugador Guzmán. Insiste, recién salida para el segundo. Aquí la tenemos de nuevo. Una pelota que va a buscar el arquero. La manotea queda allí. Parecía que era de Boca. Sin embargo, Marini la tira hacia atrás. Y la pega muy mal. ¡Riquelme! Uno de los últimos avances para Boca. Cedrez. Rambele está esperando en el área. Sigue Cedrez. Riquelme. Quiroz hacia atrás. Caña. Riquelme. Caña. Torizani levanta la mano. Señoras y señores, la pelota la tiene Sebastián Rambler. Allí se viene Torezani, se viene Torezani, se viene Torezani. ¡Y Nacho en el primer palo! Salva Racing. Arrancó casi en la mitad de la cancha con esta jugada a Boca. Torezani que no puede abrir la pelota, de pegarle más fuerte para complicarla a Nacho. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto en la ciudad de Avellaneda. Racing y Boca están igualando. A los 14, Julio César Torezani el 1 a 0. A los 33, Sebastián José Brusco, el 1 a 1. Señoras y señores, ya estamos viendo los últimos 45 minutos del clásico domingo, que está 1 a 1. La pano bien. Sabe que la por eso lo tiene el chelo. El chelo buscando la otra vez. Saavedra estaba interceptando. Diego Caña. Modificaciones en Racing. Mientras la pelota la tiene Sebastián Rambler. Se va acercando a Mauro Nava. Cambios no hay. En Boca. Con el 16, ingresó Guerra. Se fue con el 10, la torre. Allí estaba luchando en el PT Quiroz. Ya estaba completando. Brusco metía otra vez el PT Quiroz. Allí corre Fabri, el que viene apurando. Martín y Gajón obligado. Con la gamba Sandro Daniel Guzmán. Se prepara Macalister. Viene Guerra, viene Guerra. Por allí está Brusco. Gana Brusco. Guerra que lucha. Galván que la tiene. Torezani que apura. Qué bien la hizo el huevo. Allí está Macalister. Tiro de esquina desde la derecha. Para Boca. Qué líos se hicieron los de Racing. Tenía una pelota segura. Salvo Martín y Gajón. Al resto de los jugadores de Racing está en plena posición defensiva. Para entrarle esa pelota está Riquelme. Macalister lo está marcando. Acedré por atrás. Entra Guerra. Y ganó Guerra nomás. Porque ahí viene a buscar la pelota. Salta entre tres jugadores de Racing. Uno de ellos va a dar. Las mismas palabras se utilizó Alfio Basile con el panadero día. Ganó Guerra arriba. Intenta otra vez Saavedra para el Racing Club. Saavedra. Venía para el Chelo Delgado. El anticipo fue de Negro Cáceres. Este es el cabezón Marini. Marini, Marini. Llega el Chelo. Gol. De Racing. Sí, el Chelo, el Chelo. Arcelo, Alejandro, Delgado. En cuatro del segundo tiempo, Racing 2. Boca 1. Terminó. Un vino que refresca el alma. Allí va. Había sido una muy buena, estupenda jugada de Marini. Toca Delgado justo. Creo que lo toca también Guzmán a Delgado cuando Delgado va a empujar la pelota que no alcanza a Villayón. Allí. La pelota se introduce en el arco. Racing que alcanza el segundo gol. Sorprendiendo lo de Marini. Adelantándose en una jugada individual. Dejando a tres hombres en el camino para tocar hacia adentro. Otra vez viene el cabezón Marini. Por allí está la Negro Cáceres. Luego del roce. Intentada. Savidra. Allí está Savidra. Por ahí que ahora está el Chelo Delgado. Ahí va. Ahí lateral en ataque. Se ha transformado Racing, ¿eh? En ingreso Carlos Javier Neto. Por aquí una mujer Martín Villayonga. Michelini ya está pisando el área por atrás. Viene acompañando Marini siempre en el área. Debotaba en Torezani. También estaba auxiliando viva. La pelota es de Racing. Ya se vienen para buscar el tiro de esquina en el área de Boca. Galván y Brusco. Por eso está bajando guerra. Rambert es el único que se queda buscando el contraataque. El que le va a entrar a la pelota es Carlos Neto. Allí viene Neto. Por allí venía Michelini. Luego del despeje le va a quedar a Savidra. Savidra que le va a entrar. Savidra que le entró. Estupendo Guzmán. Salvado la tercera caída de Boca. Tiro de esquina desde la derecha. Ahora Racing. Hablábamos de la reacción de Racing. Es estupendo este remate desde afuera del área. Una pelota que es rosada por la mano de Guzmán. Uno no sabe si se iba a meter o no. En el ángulo, pero... Para que andar probando habrá pensado Guzmán, ¿no? El anticipador fue de Fabri. Estaba metiendo Carlos Javier Macalister. Se estaba preparando. Nelson David Vivas. Y le queda a Savidra. Le queda a Savidra. Savidra para el tercero. Savidra, Savidra, Savidra. ¡El rebote! En Vivas. Señoras y señores, acaba de salvarse otra vez. El equipo de Boca. Ahí está Savidra. Tenía la gran oportunidad. Pegó en Vivas esa pelota. Boca está cometiendo todos los errores que no cometió en el primer tiempo. Y le corresponde cometer en esta etapa. Marini que le estaba dejando el balón a Mauro Navas. Arrancaba Navas. Se viene otra vez la academia. Allí está Savidra. Se viene Savidra. Virayonga quiere. Aquí estaba metiendo el reto a Quiroga 2. Alba al arquero. ¡Estupendo Guzmán! Está la jugada, ¿eh? Le había hecho Savidra por allá. Observen. En vez de pegarla directamente, tocan hacia atrás. Allí va el remate. Lo encuentran a Guzmán en el medio del arco. A donde Quiroga le hubiera dado una mejor dirección. Racing ya estaba festejando. Encuentra facilidad ahora en la llegada. Porque Racing también produce un jugador diferente, ¿eh? Mucho más atento. Con toques hacia atrás. Levantando la cabeza. Mucho más tranquilo Racing. Y Boca empecinado en su fervor, en sus ganas y en su propia obligación. Pero con escaso nivel futbolístico. Va a entrar Dolber en Boca. Se va a ir Riquelme. Galván lo está tomando a guerra. Grupo está con Fabri. Allí estaba metiendo Torres Anil. La división fue de Carlos Javier, Mark Gallister. Dolber. Posición adelantada de Vivas. Posición adelantada de Vivas. No levanta bandera de Ferio Línea. Sin embargo, se ve en el árbitro allá en el fondo de la acción. Él, en este momento, toma la resolución porque está en la línea de la jugada para cobrar la presión adelantada. Estaba devolviendo Dolber. Completaba al jugador Galván. Llevan dos naturales que hace Racing para Dolber. Es el más alto de todos. Cedrez. Cerramber. Dolber. El que estaba marcando era el jugador Michelini. Exigido venía Diego Caña. Señoras y señores, otra vez la pelota la tiene el jugador Cedrez. Allí está apareciendo Mauricio Pineda. Dolber y Guerra están esperando el centro. Viene para el huevo. ¡El huevo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Otra vez el huevo! ¡Sigue el nuevo Julio César! ¡Torresarí! ¡En 22 minutos! ¡Racitos! ¡Bócalos! Venga un exo servicentro y gane uno de los 50 cero kilómetros. Acá se viene la gran problemática. Había o no posición adelantada. Y no había oído por el sábado. Estaba en la misma línea. Pero el sábado había tenido el cambio. Hablábamos fácilmente de los riesgos que supone tratar de jugar con la posición adelantada entre los defensores de Racing. Vamos con la modificación en Boca Juni. ¿Cómo no? Ingresa con el número 15 Facundo Saba. Se va, tocándose la zona de los aductores. El número 4, Julio César Torezano. Aductores, Tocubi. ¡Segre! Se había acabeceado Quiroz. Completaba Navas. Y allí está Sebastián Brusco. ¡Savigra! Sua derecha Michelini. También viene acompañando a su izquierda Martín de la Yonga. Para ahí viene la pelota. Pineda que hace desespera. Sigue Martín de la Yonga, Martín de la Yonga, Martín de la Yonga. ¡Qué buen freno de Martín de la Yonga! Señoras y señores, Sabebra quiere pero no puede. Penal. Cobró penal. Penal para Racing. En 30 minutos del segundo tiempo. Es que me parece que es Cedrez el que llega. Ahí está. Cedrez. No se advierte que lo toque. Ahí pasa Cedrez. Ahí lo toma Cedrez de la espalda. Desde este lado, desde este ángulo, no se puede ver si lo toma de la camiseta o no. Le apoya una mano en la espalda. Es raro cómo cae el jugador de Racing. Señoras y señores, en el show del penal, el Nacho Ignacio Carlos González. Viene el arquero a hablarlo, ¿no? Es un pocito, ¿eh? A los 32 minutos, se viene el penal y Nacho... ¡Gol de Racing! El Nacho, Ignacio Carlos González. Racing 3, Boca A2. Qué bien lo pegó, ¿eh? Porque Guzmán se adelanta y va hacia su izquierda. Y González le pega fuerte a un costado del artero. Sobre la misma posición que el artero va a buscar y sin embargo no puede ver. Ingresa entonces el número 13, Claudio Fernando Úbeda. Se retira. También lesionado el número 5, Fernando Héctor Quiroz. ¡Gol de Racing 3, Boca A2! Otra vez Vila Llena. Llegaba Vivas, lateral en ataque. ¡Gol de Racing 3, Boca A2! ¡Gol de Racing 3, Boca A2! En el anticipo, señoras y señores, esto vale. Allí llega Marino y gol. ¡Gol de Racing! A los 36 el cabellón, Claudio Javier Marini. ¡Gol de Racing 4, Boca A2! Allí va Marini, sorprendiendo, toca muy bien, ¿eh? Sobre la salida del artero. Había rechazado Macalister casi en la mitad de la cancha. Marini siguió atentamente la pelota, llegó para ganar. De esta manera tocar suavemente con la cara interna y pasarla por sobre las piernas del artero. Muy bueno lo de Marini. Hablábamos del contraataque que podía favorecer el Racing en cuanto a encontrar espacio. Cáceres, Rambert, Neto está con él. Tiro libre para Boca. Están esperando que llegue Fabri al área. Cáceres el encargado de pegarle a esa pelota. Golberg, Guerra, Fabri y Cedrés. Esperando el centro del negro Cáceres. Todo Racing está defendiendo esta victoria. Allí en el centro de Cáceres venía a guerra. Este que fue de Macalister el cabezazo. Señoras y señores, salvaba. Sobre la línea Brusco. Llega el tiro libre, viene el rechazo. Va a ingresar Rambert para acabecer esa pelota. De esta manera, se eleva y Brusco que la saca justa. Se viene el tiro. Nacho. Nuevo tiro de esquina. Se vio por Brusco desde el sector izquierdo para Boca. 60 segundos finales. Le va a entrar Cedrés. Allí está el centro de Cedrés. Salía Nacho con el estaba Rambert. Controna el arquero de Racing. Allí está Vivas. Allí está el jugador Saavedra. Allí llegaba Ivrayonga. Ganaba Rambert. Cañas, Cedrés. Era apurando el cabezón Marini. Macalister ganó. Racing. A los 14 del primer tiempo, de 1 a 0, lo puso Julio César Torsani. Igualó a los 33, Sebastián José Brusco. En el segundo tiempo, a los 4, Marcelo Alejandro Delgado. Puso el 2 a 1 para Racing sobre Boca. A los 22, igualaba Julio César Torsani. A los 33, Ignacio Carlos González de penal. Ponía el 3 a 2. Y a los 36, Claudio Javier Marini. El último de los 6 goles que tuvo el clásico del domingo. Racing. 4, Boca 2. 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 ¡Gracias!